ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos en Lazio Nerd, este es, si no me equivoco, el último o el anteúltimo vídeo que voy a grabar sobre comentado de... Desde mi galería, porque es cómodo en algunos aspectos, pero es una mierda en otros. En fin, toca el último de los jefes, me hubiese gustado traerlo ayer, pero no se me dio. Estuve haciendo otras cosas en la actualización del Apex y tal, y un montón de cosas de otros juegos más importantes, para mí por lo menos. Así que bueno, lo traigo ahora, como siempre vamos a darle aquí play, y puse en cámara rápida la primera parte, ¿no? Ahí para que se vea más o menos lo que llevamos. De nuevo, no saqué la cuenta. ¿Dónde vamos a ver? Ah, creo que lo muestro ahí cuando llego. Porque esto yo lo hago y luego digo, bueno, saco la cuenta antes de grabar el vídeo y ahí sé cuánto es, o sea, antes de comentar el vídeo, y ahí sé cuánto es lo que se gasta en realidad, pero siempre me olvido. En este caso, GZ claramente no es rentable, desde ya si quieren ahorrarse 10 minutos de su vida ni vean el vídeo y... Joder, lo puse de nuevo, ¿no? Me cago en dos. Ahí. Ahí está. Joder, estoy malísimo con esto. Entonces estamos llevando 10, 20 ACAs y 80 botiquines. Y dos trajes. Lo que se gasta, desde ya les aviso que son dos trajes. Bueno, a ese le falta un pelín, pero más o menos. Dos trajes. 20 ACAs, full mod, ¿no? Y 80 botiquines. Vamos a darle a empezar. Y como digo, vamos a separar ahí los dientes de los otros bichos y vamos a centrarnos en este. No es rentable para nada, la verdad, porque tiene muchos ataques. O sea, es muy difícil predecir cuál es el que va a ser. La verdad, tiene un ataque que cuando abre así las manos, ¿no? Tal, ese, por ejemplo. Es como el del Bunker Bravo, el del acuchillador. Te va quitando 20. En total creo que te quita 100 o 120, no me acuerdo. Te lo va quitando de a poco y encima, el ataque cuerpo a cuerpo que hace cuando te mete ese ataque, ese estado negativo, también saca más de lo que saca el cuerpo a cuerpo normal. Entonces, te mete ese ataque, ¿no? Abre las manos y te pega. Pero también cuando ruge, también abre las manos. Cuando ruge, llama a un zombie bastante OP en la última instancia. ¿No? Ahora mismo llama escupidores, si no me equivoco. Pero luego, desde ya les adelanto que llama zombies mucho más potentes. Que por sí solo ya te empieza a tocar un poquito los huevos. Entonces, como digo, no me parece que sea rentable hacerlo. O sea, claramente vamos a tener que hacerlo porque vamos a tener las sangres. Pero yo les recomendaría, como ya dije en el video de Lucy, junten toda la sangre que puedan de ahora en adelante, ¿no? Y en los últimos días, no sé, en los últimos dos días o tres días, depende. Ustedes armense su buen arsenal. Y en esos últimos días, que es más o menos lo que voy a hacer yo, o trataré de sacar la... Si saco bien la cuenta de más o menos cuántos dientes se pueden farmear. Si consigo la sangre antes, pues lo haré antes para conseguir los 10.000 dientes y sacar la mochila y mostrarles más o menos de qué va. Si ustedes luego lo pueden hacer. Pero si no, como digo, no sería la idea. Lo ideal sería sacar la mayor cantidad de sangres posibles, pero de las naranjas, ¿no? De las de Lucy. Nos dan todas por igual. O sea, que en realidad vamos a tener la misma cantidad en todas, ¿no? Pero bueno, la idea sería conseguir la mayor cantidad posible y centrarnos solamente en Lucy. O sea, meternos en los últimos días, hacer Lucy en nivel 30 y luego repetirla, 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 repetirla hasta que agotemos toda la sangre. Ya sacamos la cuenta más o menos en el video anterior y aproximadamente ya, llegando a nivel 30, cada 100 sangres, ¿no? Nos estamos llevando 400 dientes, más o menos. O sea, que la idea sería que ustedes... O sea, recuerden, si llegan a conseguir 1.000 sangres, que yo no lo veo difícil, la verdad, porque yo ya he gastado 500 en hacer estos videos, más o menos. Así que... Y lo he juntado hasta ahora. Vamos... ¿Cuánto? En la primera semana. Todavía estamos en la primera semana. Lo he juntado todo con el evento de la mina. Por si no saben, en el evento de la mina, afuera hay dos zombies que spawnean todo el tiempo. Spawnean y spawnean y spawnean y pueden estar ahí hasta que se cansen, ¿está bien? No todos te dan sangre y cuando te dan, te dan una. Pero los matas con lanza. O sea, puedes quedarte ahí tranquilísimo, dejándolo en modo automático. Así que... Se puede farmear así muy fácil. Incluso faltan los otros dos eventos. Así que yo creo que conseguir 1.000 sangres, que nos van a dar 4.000 dientes con 2.000 sangres, ya tendríamos 8.000 solamente con Lucy. O sea, lo que digo, si pueden llegar a conseguir esa cantidad y hacerlo solamente con Lucy, sería lo ideal. Vean que aquí ya está llamando... Bueno, seguramente entre que hablando y todo, no estaba mirando el móvil. Y me salté la parte en la que llamó al escupidor tóxico. Pero fíjense que ahora llama también estos de hielo, que te tocan un huevo el huevo. O sea, porque tienes que matarlo, porque si no se van curando los cabronazos. Y de verdad te tocan mucho el amor. Pero bueno, como decía, la idea es esa. Cuando seguir la mayor cantidad de sangre posible, tratar de hacerlo todo con Lucy. Llegar a nivel 30 y... Si podemos sacar toda la cantidad de dientes que nos hacen falta con Lucy, vendría de lujo. Y si no, dado que ya estamos en la instancia final del evento y ya no podríamos farmear más, porque el evento va a estar cerca de terminar, ahí sí arrancar con Billy. O sea, y dejar a Gizzy si lo tenemos para el final. O sea, si tenemos mucha sangre y nos faltan dientes, pues lo haríamos. Pero si no, no. Porque claramente no es rentable. Este bicho está muy open. Encima es el que más vida tiene de todos. Yo pensé que todos tenían la misma vida. Pero no, los primeros dos tienen la misma vida. Este cabronazo tiene muchísima, muchísima vida más en los niveles superiores, ¿no? Entonces aquí vemos que ya vamos por el nivel 25. ¿No? Ya me hizo cagar un traje. Ya tiene en el nivel 25 más vida que los otros bichos en el nivel 30. O sea que... Y es una locura también la reducción de daño que tiene. Le sacamos 7 al cabronazo. O sea, se gasta muchísimo acá. Yo creo que acá, ven ahí, 30 saca cada vez que hace ese ataque. O sea, cada vez que me mete ese ataque me saca 30. ¿No? Y se queda ahí pilladísimo haciéndolo una y otra vez. No sabes que es peor. Si que grite y llame a alguien o te mete ese ataque de mierda que te saca 30. Es increíble. El golpe normal te saca 12. O sea que te quita casi el doble. Así que, como digo, quiero ser muy reiterativo en el hecho de que esto no es rentable, claramente. O sea, acá gastamos mucho y... Y bueno, lo dicho. Llegado al nivel 30 pues ganaríamos la misma cantidad de sangre que con los otros bichos, ¿no? Pero es mucho más difícil. Ya tiene 1.400, creo, si no me mal. 1.400 de vida y ya... Quitarle esa vida sacándole 7 es bastante difícil. Y más y encima tenemos que movernos mucho para pegarle a los otros bichos, ¿no? Y obviamente curarnos. El gasto de botequines también es un gasto muy, muy amplio que si lo comparamos con Lucy que no gastamos casi nada pues hay una diferencia bastante tremenda. Ahí casi me mata el cabrón. Me pegó ahí. Me dejó a nada. Y esto... El Shizy Feroz. Y Shizy Feroz ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Desde ya aviso que no hice más rondas aquí. Llegué a la 30 para mostrarlo creo que hice... No, no. Llegué a la 30. Llegué a la 30 y no hice más porque no es rentable para nada. Con lo que me gasto acá me hago dos... Creo que tranquilamente me hago dos Lucy a nivel 30 que me dan el doble de dientes. O sea... Como ven, muy duro la verdad. Y encima... No sé si lo notan pero ahora le estamos quitando 6. O sea que la reducción de daño sigue aumentando, cabrón. Le quitamos 6 y cada vez le quitamos menos. Y encima lo que digo el otro bicho ahí tocando los huevos. Que bueno, de última la dominación tóxica no es tanto pero sí que el otro cuando viene el de hielo la verdad que te toca mucho la moral. Ya sería nivel 28. Encima me sabe muy mal porque ahora mismo ¿no? No te lo puedo mostrar porque esto ya es un gameplay pregrabado. Pero hoy mismo salió la misión de Aya de matar a Gigi con una sierra. Y como yo ya hice esto voy a tener que matarlo a nivel 30 con una sierra. O sea... O sea, obviamente lo voy a dejar a uno de vida y le pegaré con la sierra. Pero... Pero la verdad que me sabe muy mal. Una mala leche y eso me pasa por no revisar la lista de las diellas que por cierto la estaré subiendo al canal junto con este vídeo. Va a ser muy 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 cortito. Un vídeo de nada. Cinco minutos con toda la furia. Los voy a poner a subir juntos así que posiblemente se suba al otro primero al ser más corto. Pero bueno con eso van a poder ver ustedes todas las diarias. Vean que el ataque especial ya saca 34 creo que saca. O sea, esa cosa nos mata a 4 golpes. Así que bueno, eso. Con la lista de las diarias pues van a poder ustedes planificar más o menos qué localizaciones abren cuáles no y tal. Y conseguir cosas como no sé los opavos que hay que cocinar o esas misiones que suelen ser una mierda. ¿No? Por lo menos. Estamos nivel 29. Acá hay un un poquillo más de sangre ya casi está esto. En Jadin 1600 de vida es brutal. Y ahí se supone se supone que cuando hace el ataque este que abre las manos y te pega y saca más ese no, el otro el que te deja el sangrado o la hemorragia como quieran llamarlo si rodas no hay que decir me mata otra vez el cabrón si rodas no te hace nada o sea no te pega el sangrado y o la hemorragia y no te saca vida pero claro es muy difícil predecir qué es lo que va a hacer porque como digo la animación ante los ataques son todas iguales entonces ya sea para llamar zombies o para darte ese ataque especial en ambos abre los brazos entonces uno no es muy difícil de predecir la verdad ahí ya creo que este es el último para que veas este es el último y como digo lo que sería o sea lo que quedaría sería repetir de aquí en adelante pero fíjense que acá creo que 1700 de vida no sé una locura nos saca 34 con el ataque especial cuando se queda ahí pegado y nos mete el ataque ese una tras otra nos baja la vida pero vean como la cantidad de botequines me chupé 4 botequines en nada en 30 segundos 4 botequines no claramente como digo esto no renta absolutamente para nada encima le sacamos 5 5 le sacamos es una locura la verdad la verdad que es una locura y ahí bueno al no haber hecho más intentos no sé si siempre llamará horondos o a veces llamará de los otros y tal pero la verdad que sigo insistiendo llame lo que llame pues no rentable la verdad así que bueno voy a guardar ahora estos estos dientes aquí vamos a parar esto acá vamos a parar esto acá y a meter los los dientes para ver cuánto es entonces de las 20 acá nos quedaron una básicamente una porque no sé si lo muestro espérate no sé si muestro el inventario nos llevamos 924 dientes gastamos la misma cantidad de sangre como 350 creo y no sé si aquí mostraré el inventario así nos quedaría una que hay media de las 20 que trajimos y botiquines nos quedan 40 o sea que gastamos 40 eso es un gasto descomunal o sea vamos que no es mucho gasto pero si es mucho gasto comparado a lo que gastamos con los otros o sea y aquí creo que no tenía nada más para mostrar la verdad yo termino aquí en poco más unos 5 segundillos ahí un saludillo así que bueno eso se gasta muchísimo y no me parece carrente para nada como digo se subirán ahora también las misiones diarias de lo que resta de la temporada y seguramente la última semanita ¿no? del evento estaré subiendo ya o lo antes posible cuando yo voy a sacar la cuenta y cuando tenga esa cantidad de sangre que más o menos se necesitan subir un vídeo terminando de farmear los dientes que me faltan y mostrando más o menos cuál es la técnica que yo voy a usar como digo yo tengo todas las armas y no todos están en igual de condiciones pero así lo voy a hacer yo y el que pueda hacerlo parecido pues que lo aproveche así que ya vale poco más que decirles un saludito y los dejo en el bando y los dejo en el bando y los dejo en el bando legacy y los dejo en el bando y los dejo en el bando y los dejo en el bando y los dejo en el bando